La Alianza Venezolana en Utah es una organización que busca promover la participación de los venezolanos en la esfera social y política en Estados Unidos. Convencidos de que el voto latino puede hacer la diferencia en las elecciones del 3 de noviembre, buscan educar a la comunidad latina y especialmente venezolana en el Estado. Nuestro voto es tan importante que en estos momentos puede cambiar completamente el rumbo de los Estados Unidos. Explica Mayra Molina, quien es miembro de la organización y lleva más de 20 años viviendo en Estados Unidos. Ella afirma que cuando el 3 de noviembre deposite su voto, lo hará pensando más allá de las fronteras estadounidenses. Cuando es la cuestión de votar, yo miro las dos perspectivas. Si es algo, si va a ser un gobierno que va a traer beneficios también para Venezuela y para las personas que están allá. Víctor Hugo Pinilla es venezolano, lleva más de 25 años en Estados Unidos y es miembro de la alianza venezolana en Utah. Afirma que las elecciones en curso son de las más importantes en la historia estadounidense y que, aunque definió su voto, seguirá muy de cerca los debates ante un eventual cambio de último minuto. Por supuesto que sí pueden influir en mi decisión de votar por X o por Y, por supuesto, y por eso es que los debates existen, para que la gente tenga la aproximación directa y concreta con el personaje, con el candidato. Utilizando las redes sociales como plataforma de difusión, la alianza venezolana en Utah busca educar a la comunidad sobre el proceso electoral estadounidense e involucrarlos en la participación cívica en el Estado. Jessler Monina, quien es director político de la organización, explica el motivo. El primer problema que tuvimos en Venezuela fue la falta de involucrarnos en la política. No dejemos que lo que pasó en nuestro país se repita, que era más que todo esa apatía a votar, esa apatía a participar en la política. Monina reconoce el rol de Estados Unidos para lograr un cambio político en Venezuela, razón por la que la situación de su país tendrá un papel importante en estas elecciones presidenciales. No importa quién sea el candidato, el apoyo a los Estados Unidos es necesario para un cambio en Venezuela. Laura Sepúlveda, Venezuela 360, Salt Lake City, Utah.